Se que desde antes me estaba mirando Siento decirte que no eres muy buena disimulando Si quieres podemos seguir jugando A que pasamos del otro, a que pasamos de hablarnos, vacilarnos Sabiendo que nos gustamos no hay por qué ocultarlo Vamos a disfrutarlo, no te voy a hacer daño Soy un chico honrado, no le des más vueltas, bailemos pegados No quiero que me rayes más, solo quiero dejarme llevar La noche acaba de empezar, así que nena vamos a bailar Y luego vamos a fumar, dejar que surja lo demás Y que no miren mal y que no te da igual Porque nos va a envidiar toda la ciudad Esa niña tiene un toque diferente Porque a todos no le sigue la corriente Joder que guapa es, yo no sé si es consciente Ojalá poder saber qué es lo que siente Soy de pensar que algún día me enamoraré Aunque en esta vida no sé cómo acabaré Pero mírame, para ser todo un desastre se me ve muy bien No quiero que me rayes más, solo quiero dejarme llevar La noche acaba de empezar Así que nena vamos a bailar Y luego vamos a fumar Y que no te da igual Porque nos va a envidiar No quiero que me rayes más, solo quiero dejarme llevar La noche acaba de empezar Así que nena vamos a bailar Luego vamos a fumar Dejar que surja lo demás Y que no miren mal y que no te da igual Porque nos va a envidiar toda la ciudad Vaya sorpresita nos hemos chepado No me esperaba volver contigo a mi lado Pero con esa carita me quedan bobao Con lo que lleva dentro de ese vaquero ajustado Quiero que me beses más Que conmigo te quieras quedar Porque la noche ya va a terminar Pero tú y yo no la vamos a olvidar Y ahora vamos a fumar Si tú quieres esto seguirá Y que nos miren mal y que no te da igual Porque nos va a envidiar toda la ciudad Y que nos va a envidiar toda la ciudad